Hace tiempo siento algo extraño Algo que no puedo controlar El miedo a perderte se ha adueñado de mi alma Casi sin haberme dado cuenta Todo entre nosotros estancó Y hoy te veo cruzar esa puerta Sin decir ni un adiós Se rompió algo delicado Espero estar equivocado Pero hay algo más No dejo de pensar Y aunque tenga que llorar Quizás es nuestro final Cada vez que miro en el espejo Mi reflejo parece indicar Que me desmoronó lentamente ¿Qué más da? Esta duda me tiene alienado No sé si lo pueda soportar Y aunque digas que nada ha cambiado Sé que algo anda mal Se rompió algo delicado Espero estar equivocado Espero estar equivocado Pero hay algo más No dejo de pensar No dejo de pensar No dejo de pensar Y aunque tenga que llorar Y aunque tenga que llorar No dejo de pensar No dejo de pensar No dejo de pensar